Cuando una gran limusina blanca te recoge en la puerta de tu casa a primera hora de la mañana, es que ese día va a ser un gran día. Así empezó el sábado 14 de diciembre la jornada de Mari Carmen Ainaga, la ganadora del sorteo de los 6.000 euros en compras que desde hace 11 años organiza la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, la ACT. Acompañada por familiares, recorrió las tiendas de la ciudad para recoger las compras que había seleccionado previamente en las dos semanas anteriores. Pues estoy acompañada por mi hermana, mi hermano, mis sobrinas y mi Miguel, que es lo mejor que tengo. Repartió mucho el premio, hasta 34 establecimientos recibieron la visita de la ganadora. Las bases estipulan que se debe comprar en un mínimo de 31 comercios, cumpliendo unas condiciones de gasto. Pues mira, de esas maneras que me descarté, y todo esto lo ha llevado mi sobrina Sara. Y Merche también, que también le daba tormentico. Entre las compras predominaron los productos de alimentación, pensando en las reuniones familiares que se avecinan por las cercanas fiestas navideñas. Por ejemplo, Mari Carmen compró un jamón y lotería para ella y cada uno de sus dos hermanos. Pero la larga lista incluía también gasolina, libros, muebles, chucherías para sus sobrinos nietos, zapatos, peluquería, material informático para su hijo, cámara de fotos, gafas, y lo más caro fue un abrigo de piel que estrenó ese día la afortunada. Pues por ejemplo, un chaquetón, lotería, cambiarme las manilleras de las puertas, que me hacía mucha ilusión, y regalos para todos los sobrinos, y muy bien, sí. Y también vamos a ir a una joyería, ¿no? Ese es un capricho para usted. Sí, mis pendientes, que soñaba con ellos. Su historia comenzó con los 46 boletos que había recibido al comprar en los establecimientos de la ciudad. Uno de ellos contenía el número de la suerte y coincidía con el primer premio de la Lotería Nacional del pasado 23 de noviembre. Pues sí, pensaba que tenía 42, pero tenía 46. Pues al pronto, no sé, no sé qué me pasó. Yo creo que más me bajó la moral que subírmela, por este enfrentamiento. ¿Te ponía nerviosa el día? Pues sí, lo que más, estos momentos. Bueno, ¿y la limusina qué le ha parecido? Estupendo, un sueño que ya no volverá a pasar. Las primeras impresiones de la jornada fueron buenas, con un distendido desayuno para coger fuerzas. Estupendamente, me veo muy bien acogida, bien con mis familias y con vosotros, con todos vosotros. Para los comerciantes, esta jornada de compras fue un día festivo con el que se inicia la campaña de Navidad. Pues sí, la verdad es que es un día festivo, es un día en el que, bueno, como un acto promocional para nuestra asociación, intentamos que sea un acto relevante y de ahí que se utilicen elementos como, por ejemplo, la limusina. Es un día interesante porque recorremos el comercio, porque la ganadora, por supuesto, lo disfruta y porque, por supuesto, la propia asociación también lo disfruta. Así es, digamos que utilizamos esta jornada también fundamental como acto promocional, para animar a todo el mundo a que utilicen nuestro comercio, a que sea el comercio de tal zona el que se pueda beneficiar de esta explosión de consumo que es lógica en estos días de Navidad y, por supuesto, utilizamos este acto promocional fundamentalmente como, como tú dices, como pistoletazo de salida. Por supuesto, un año más nos reunimos toda la gente de los comercios para celebrar otra vez que una persona ha ganado el millón y que va a poder gastarlo de una forma muy alegre y más en los tiempos que estamos, que es un poco más difícil. Es como si fuera el pistoletazo de salida de las Navidades, ¿verdad? Es un día muy, como tú decías, muy entrañable, muy alegre y es una forma también de empezar con las compras de Navidad, de animar a la gente a que compre, a que compre en tal zona, que está haciendo una campaña muy importante, tanto la Asociación de Comerciantes como diferentes comercios para animarnos a todos a comprar en tal zona y a encargarles a los reyes nuestras compras en nuestra ciudad porque, que duda cabe, que hay de todo, hay todo lo que busques, de muy buena calidad y, bueno, pues de esta forma, con este reparto del millón y con estas compras que va a hacer hoy la señora, que, por supuesto, mi enhorabuena desde aquí, es una forma también de entender y de hacer ver a la gente que el comercio de Tarazona es un comercio de calidad y que merece la pena comprar y salir a pasear por sus calles. La mañana de compras terminó con un aperitivo que los socios de ACT que se adhieren a esta campaña de los 6.000 euros compartieron con la ganadora Mari Carmen Ainaga y también con la vencedora del segundo premio.